La disponibilidad de los créditos del sector público se canalizará a través de cuatro instituciones. El Banco Nacional de Fomento, la Agencia Financiera de Desarrollo, el Crédito Agrícola de Habilitación y el Fondo Ganadero serán los entes encargados. Creemos que el 2010 va a ser un año bueno. Las primeras proyecciones del Banco Central habrá un crecimiento de en torno del 3 al 4 por ciento. Y las estimaciones del sector privado incluso dan más. Y frente a esta situación queremos dar la disponibilidad de crédito que dispone a la fecha de hoy el sector público a través de sus cuatro instituciones. El Ministro de Hacienda aseguró que en el 2010 no faltarán recursos. Tenemos una disponibilidad para el 2010 de 1.3 billones de dólares para los créditos. Eso hace aproximadamente 248 millones de dólares disponibles para acompañar al sector productivo, al consumo y a la vivienda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.